Y ahora, gente, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver si nos morimos, si seguimos vivos. Si ven que no subo más videos, fue un placer. Gracias por todo. Los quiero mucho. ¿Qué onda, guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y hoy vamos a estar probando dulces y golosinas típicas de Rumania. Sí, sí, de Rumania. Resulta que unos muy amigos míos estaban de paseo por Rumania y dijeron, ¿qué le podemos regalar a Salulo? Comida. Entonces, hoy tengo un montón de golosinas y cosas que voy a probar. Así que, acompáñenme y vamos a ver cuál es la mejor, si están ricas o no. Y si a los rumanos se les dan bien las cosas dulces. Voy a ir mostrando una por una las cosas que tenemos primero. Así elegimos juntos lo que vamos a comer primero. Obviamente lo voy a elegir yo, ustedes no. Tenemos este que se llama Rum Authentic que parece como una especie de Kit Kat con avellana arriba. Este que es de chocolate blanco con coco, me parece. Este que sería una especie como de bizcocho, bizcochuelo. Tiene una pinta como el picnic de Argentina. Acá en España también hay algunos similares. Tenemos esto acá que parece como un bizcochuelo con frambuesa sin crema de chocolate, me parece. Esto que no tengo ni idea qué carajo es, pero bueno, obviamente lo vamos a probar. Y tenemos uno que honestamente no sé si lo voy a comer porque estaba leyendo los ingredientes y tiene nueces y yo soy alérgico a las nueces. Porque por la foto ahí, no sé si se alcanza a ver, eso ahí parece pedazo de nuez, no de maní. Y estoy viendo acá los ingredientes y cuando está en inglés, porque el tema es que está todo en rumano y no se entiende un carajo. En inglés dice Chocolate filled with walnut flavored rum filling. Y el tema es que no dice que tiene nueces. Dice que tiene polvo de nueces 0,1%. Podemos hacer la prueba por amor a la ciencia. Total, yo tengo las drogas necesarias por si me agarra una reacción alérgica. Así que bueno, ya veré cómo hago con este. Primero vamos a empezar por alguno de los otros. Y yo creo que vamos a empezar con algo tranqui, con algo light. Con este que dice prajitura sub crema rom, que no sé qué carajo significa. Pero bueno, tiene pinta de ser una tortita, un mini bizcochuelo, bañado en chocolate, relleno de chocolate, con crema de chocolate, con todo chocolate. Así que vamos a probarlo. Sí, tiene olor como al picnic. Viene ahí como envuelto en un taquito. Es como un tronco de chocolate. Vamos a probarlo. Mmm, está bueno. Tiene como ese sabor que tiene el picnic, para los que saben en Argentina el picnic, o el Chocman de Buena Fide. Es como que el bizcochuelo tiene un sabor como alcohol, como a ron o algo. Nunca supe qué carajo es. Dice rum filling, o sea, con relleno de ron, técnicamente. Pero no es que tiene sabor a alcohol, como uh, sí, me estoy comiendo un pedazo de ron. No, no, es como las notas aromáticas del ron. Está bueno. Le voy a poner un 750 de momento. Tranqui, no es la gran cosa, no me vuela la cabeza. Porque además es algo muy similar a cosas que se encuentran en otros países como Argentina, España. Entonces de momento, un 750 va bien. Es algo para comer ahí tranqui de postre. Con la leche igual puede ser también. Muy bien. Vamos al siguiente. Vayamos ahora a este que es tipo Kit Kat con avellana ahí arriba, a ver qué tal. No sé si alguien sabe y conoce esta marca Rom, que claramente tiene los colores de Rumania y la Rom de Rumania, pero no sé, pues son casi todos de esta misma marca. Muy elegante el paquete, les solo tengo que mencionar, porque normalmente el packaging y el marketing hacen mucho al producto. Honestamente, si ustedes tienen que elegir y comparan este packaging colorido con la fotito ahí, con este packaging, ¿cuál les apetece más? Díganme en los comentarios. A mí, obviamente, me apetece más este por los colores, la fotito, el coquito. Ves que tiene el chocolate blanco ahí que se cae, todo. Esto es como que, tomá, barrita. Cométela si querés y si no, no me rompás las pelotas. Así que vamos a ir por este a ver qué onda. Tiene pinta que tiene avellana entera, o sea que... Uh, es grande, pensé que va a ser más chico. That's what she said. Ahí lo ven. Tiene toda la bolita. Igual lo parto a la mitad. Pensé que va a ser como más más garretido el centro ese que ven ahí. Esto. Creo que más que un Kit Kat, la barra de abajo es más parecida a los nubatones de Argentina. Honestamente, yo no como mucho Kit Kat porque no soy tan fan, pero en Argentina los nubatones me encantaban. Este está un poquito mejor. Es más potoca, más denso. Yo creo que con una barra de estas quedas bien. Porque claro, piensen que es la oblea de abajo, tipo Kit Kat, nubatón, lo que quieras. Después toda la bola tienes relleno como si fuese Nutella y la avellana en el medio. O sea que bastante poderosa. A esta le voy a poner un 8.4. Yo no soy tan fan de las avellanas porque también en un momento creí que era alérgico a ellas. Después me hice test y no. Soy alérgico a las nueces nomás. Pero sí que la oblea de abajo le suma bastantes puntos. Así que por eso le voy a poner un 8.4. Muy buena. Vamos a dejar de lado un poquito la marca esta de Rom y vamos a probar la barrita del demonio. Dice Salam de Biscuiti. Es un salamín, boludo. Un salame. Dirá en inglés o algo. Pasa que claro, ni siquiera está traducido. Y dice Lo único que entendí fue 80 gramos. Todo lo demás ni idea. Es bastante bastante densa bastante maciza. Tiene pinta que tiene como cosas también como cereales no era que tiene nueces ¿no? Dice fainá tiene fainá o lo que es para la pizza bueno nueces de momento parece que no tiene. Así que bueno gente que tiene miedo a nacer que no muera o algo así creo que decía la frase. Bueno dolor no está tan mal a ver si ahí alcanzan a ver es como una barra asumo que será de chocolate tiene pinta obviamente más como artesanal a ver qué tal deseenme suerte gente. No está mal eh. Seguro de decir que el primer bocado un poco me decepcionó pero después fue como evolucionando y está rica es dulce pero es tranqui no es una bomba porque esto por ejemplo es una bomba de azúcar este es eso es como que es dulce pero suave tiene un sabor levemente como frutal o sea parece un poco aburrida a simple vista pero está buena eh me sorprendió porque es como tranqui si querés comerte algo dulce pero no querés romperte yo creo que esta es una muy buena opción le voy a poner un un 7.9 tiene algo como nostálgico esta barra no sé por qué no sé qué es no me pregunten simplemente es como una barrita de dulce y nostalgia y tiene algo que te hace seguir mastigando que te hace seguir queriendo más pero bueno vamos a dejarla de un lado porque tengo que seguir probando cosas pasemos ahora a esta que se llama smeura crema chocolate no sé qué cosa será frambuesa smeura porque dice smeura crema chocolate así que vamos a ver qué tal el tema es que la foto tiene forma como de un muffin pero esto es plano así que no sé qué esperarme ah es como un mini como un mini budín miren muy cute muy kawaii dato de color gente acá en España no existen los budines o sea existen como muy pocas marcas pero tampoco es como que se llaman budines se llaman más por la marca que es Mildred entonces vos si le decís a alguien hola tenés budines acá te van a decir ¿qué? pero nada gente para los españoles que me estén mirando esto es un budín no pudín con P sino con B con B larga un budín vamos a ver qué onda le voy a sacar un poquito de la bandeja y le voy a pegar un mordiscón ahí está bueno ¿no lo ven? con la frambuesa con el chocolate la masa súper tierna que está buenísimo este lo comería más con la leche que de postre les digo y le voy a poner así ya de una voy a pegar otro bocado primero espera así de una lo primero que me sale es ponerle un 8 así un 8 sólido en realidad me arrepentí gente y después de muchas noches sin dormir y de horas contemplándolo bajo la ducha finalmente decidí ponerle un 8.9 porque la verdad es que estaba brutal es dulce pero no empalagoso porque a veces las cosas con frambuesa suelen ser una bomba que es súper dulce te recontra empalaga que te comes un bocado y no podés seguir comiendo esto está bien el chocolate tampoco tiene un montón entonces se equilibra bien y la masa como les digo súper tierna súper blandita así que de 10 pero bueno no de 10 sino de 8 mejor dicho me voy a limpiar un poquito el paladar con agüita salud tomen agua gente no sean boludos y boludas hidrátense y ahora voy a ir a este que honestamente es al que le pongo más fichas es el que siento que va a ser el mejor el más rico tengo mucho gusto a frambuesa todavía puta que lo parió voy a pegar un bocado a la barrita esta la cosa está rara que bueno parece una barrita de chocolate rellena con coco y con este relleno de chocolate parece pero el tema es que dice rum y en los ingredientes dice rum filling tipo rum pero no sé si está hablando de rum tipo rum la bebida que obviamente muchas veces usan postres en chocolates o se está hablando de rum de rumania y es una crema de rumania especial y tradicional y nativa de ahí quizás estoy flasheando cualquiera así que vamos a probarla basta de chácharas que tengo ganas de ver de qué se trata este aparato ya se le siente un olor a coco tremendo pensé que iban a ir como barritas pero no ay miren es una barra entera gigante que dice bucuresti que asumo que será bucarest en rumano que es la capital de rumania así que vamos a ver qué tal che pera y lo negro lo acabo de morder y es todo blanco hemos sido engañados ahora si primeras impresiones está muy buena la combinación de chocolate blanco y coco es fenomenal pero quiero un poquito del relleno ese del relleno negro voy a pegarle un corte ahí ahí va ahí me va gustando vamos a probar acá de qué se trata esto honestamente no siento que ese relleno de negro que no sé qué es chocolate lo que sea le cambie mucho el sabor también hay que decir que el coco es un sabor muy predominante y que puede opacar a otros sabores que estén un poco más leves pero aún así yo creo que este cumplió con las expectativas le voy a poner de momento un 9 tampoco es que me voló la cabeza está muy bueno sí está mejor que los demás sí comería este por encima de los otros sí así que yo creo que un 9 está más que bien es una buena nota y ahora gente llegó el momento de la verdad ahora gente es cuando vemos si se pudre el queso o no tenemos esto vamos a ver si nos morimos si seguimos vivos qué hacemos si tiene muchos pedazos de nueces tiene un olor como diferente a este si se le siente más como sabor no sé si a ron quiero partir uno de estos por la mitad honestamente no le noto ningún pedazo de nuez no sé si ustedes alcancen a ver así que bueno gente vamos a jugarnos por la ciencia si bien que no subo más videos fue un placer gracias por todo los quiero mucho está muy bueno yo soy más fan del chocolate negro que del blanco el blanco como que en algunas ocasiones me gusta para empezar el chocolate blanco no es chocolate si no lo saben y además el formato lo que presentan acá lo que intentan realizar es una muy buena combinación porque son como unas barras digamos rellenas de si fuese una especie de chocolate tiene sabor como a caramelo tiene algo crocante que creo que son pedacitos de bizcocho no de nuez porque ahora que lo pienso esto que hice acá dice chocolate cu crema ron biscuity si aroma de nussi que asumo que es chocolate con crema ron que no sé si es crema rumana o crema de ron con bizcocho con aroma de nussi la textura está muy buena el sabor está muy bueno si que es un poquito empalagosa un poquito pero yo creo que se merece un 8.8 está ahí está al borde del 9 lo que más puntos le suma es que el chocolate de afuera al recubrimiento es muy bueno y honestamente le bajo un poquito de puntos porque tengo miedo de morirme así que bueno gente el ganador de la tarde o la ganadora fue la barrita de chocolate blanco con coco me parece que es la mejor la que se adecua a más situaciones así que si no saben qué regalarme ya saben gente comida chocolates nunca le van a errar si el video le gustó dejen su like déjenme en los comentarios cuál de estas le gustaría probar cuál piensan que sería su favorita y no se olviden de suscribirse darle like a la campanita y síganme en instagram que es saludlo-bajo y rígate para más videos reels y cositas raras muchas gracias por mirarme hasta la próxima adiós y no se olviden de suscribirse